¡Ay, campeón! ¡Ay, campeón! ¡Ahí tenemos ahí! ¡Tenerán, ves su abeja! ¡Al hombre que viene a este plan de terreno! ¡Pero de Aminés! ¡Acompañado por la nominación de la Juega de Guadalajara en su esquina! ¡Ocho minutos, cuidado con los 900! ¡Así le recibe Santa Marina! ¡Daniel Májime! ¡Muño! ¡Bravo! ¡Bravo, campeón! ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias. 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Bien! ¡Bien! ¡Arriba! ¡Cúbrete! ¡Solta manos! ¡Solte la esquina! ¡Cúbrete las caras, Johnny! ¡Desaguardia! ¡Suelta manos! ¡Solta manos! ¡Hoy, hoy, hoy, hoy! ¡Muy bien! ¡Joy! ¡Joy! ¡Joy, joy, joy! ¡Joy, joy! ¡Joy! 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 ¡Oxigena bien! ¡Cubre la cara! ¡Bien! ¡Bien! Segunda esfera. ¡Ánimo, Yoli, que tú puedes, respira! ¡Segura! ¡Eso es, sirve! ¡Venga, Yoli, ánimo, tira pa'lante! ¡Cubre la cara y tira! ¡Venga, que tú puedes, Yoli, tira! ¡No te dejes, suelta mano! ¡Venga, Yoli! ¡Eso es, sirve, 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 sirve! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Venga, Yoli! ¡Sigue, sigue, sigue! Respira, tapa la cara y métele, búscale un gancho, búscale un gancho, múltiple Mételo en toda el brazo, a la segunda. ¡Venga! Respira tranquilo, cubre arriba. búsqueda de la cara me cayó ni ánimo derecha, izquierda y gancho venga, tira tira, tira de la vida a mí me va, tira a mí me va a mí me va a mí me va a mí me va Respira bien, respira bien. Segunda, respira. Sube arriba. Sube arriba, Yoni. Suelta manos todo lo que puedas. Sube arriba y suelta manos. No te dejes, Yoni. No te dejes, suéltale la cara. Ahí se va, ahí se va. Ahí se va, ahí se va. Ahí se va, ahí se va. Ahí se va. Ahí se va. Ahí se va. Yoni. ¡Qué ánimo, campeón! ¡Suéltale manos! ¡Suéltale manos tú también! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Bravo! 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 ¡Bravo, Yoni! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, campeones, bravo! ¡Bravo, campeones! ¡Bravo! ¡Bravo campeones, bravo! ¡Bravo! 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 Desde la glésima de Santa Marina, salida del rango de un aliado de copes clásicos. Bravo, supercampeón, eres el más grande. Cuídate mucho. A ti. Bravo. Grandísima velada, Superdiamante Nieto, maravillosa, me encantó. Vaya boxeadores más grandes que trajiste. Muchas felicidades a ti y a todos los supercampeones. Andra ganó, muy bien. Me alegra muchísimo. Debut y nada, Jonathan perdió, pero claro, lleva entrenando un mes la gana, porque preparó la pelea para... Porque él es de aquí, de Santa Marina. Entonces él decía que quería pelear, como trabaja eso, cogió las vacaciones para entrenar. Entonces él hizo lo que pudo, pero bueno, el otro también debutaba y nada, se llevó la victoria merecidamente. Así que nada, yo le felicito y nada, Jonathan tiene unos huevos. Sois todos maravillosos y muchas felicidades y me alegra muchísimo. Disfruté mucho con la velada, la verdad. Como siempre. Nos vemos en la próxima. Sí, señor. Muchas gracias, supercampeón, superestrella. Muchísimas gracias a todos. Muchas felicidades, caballero. Y nada, una velada preciosa. Y disfruté muchísimo, como siempre, con todos vosotros, supercampeones. Muy bien. Un honor y un placer. Venga. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, caballero, pues muchas gracias por todo. Vale, a vosotros por venir. Nada, una velada preciosa. Gracias, sí, señor. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, señor. Grandísima velada Grandísima velada, el próximo año más Sí señor, hay que felicitar aquí A todo el equipo Porque madre mía Vaya rivales y vaya guerreros Muy bien, muy bien Fue muy bonito y fue precioso Así que nada, un honor y un placer estar aquí con vosotros Ya lo sabéis, mira que sitio más guapo ¿Viste? Con las luces, la carpa Mañana fiesta con orquestas y todo Mañana fiesta con orquestas El público es lo que tiene que hacer, disfrutar y venir Sí señor, las fiestas de Santa Marina En Siero Aquí en Asturias Maravilloso Digno de mención Señoras y señores Ya visteis Acabáis de ver a los más grandes en acción Esto no tiene precio Es impresionante Muchísimas gracias 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 ¡Gracias!